Ando con toda la brota, girando la gota A mi no me hablen de tus mamadas, a mi no me importa La neta se les nota, la media se les ve Que por mas que intenten no tumbar el MC Oye wey como duela, neta ni los testos Los checkes de su novela en esta yo los tumbé Como quieran, aunque quieran, me pelan toda la verga Por eso que en el canal no ganan, yo digo de pie 8-7-8 en el rapa, tu ruta se me empapa Pa' que te haces pendejo, hasta ella solita me llama Andamos fumando rama, quemando pa'l estrés Chinga su cura, madre al puto que me tiré Bueno wey, la neta que les peste Fueron la pincelidad y yo creo que yo me aveste Pero bueno, ya ando bien, andamos volando alto Pa' listas de datos en un petón de metrajo No sé, no sé, no sé 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 Pule a mostrar lo que quiero, pule al noguero Dar bien pincel amanecido por todo el vero A mi me vale belga que me digan culero No sé cómo soy si no te gusta por mi pedo La neta es que no vuelvo, me gusta ser mi hermano Será por la droga que ya no puedo follar Pero a mí me gusta y ya no quiero aterrizar Para que les viento si a mí me pule a gritar Tal, 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 tal Por mí váyanse a la verga Aquellos que me atiran y terminan de perra No sé qué les duele, ni sé yo qué les hice Solo sé que es un pinche carrera la desvice No sé si fue el chiste, pero hoy eso es real Si me tiras mierda, mierda te vas a tragar Andamos zumbando y eso nunca va a parar La cabrilla es hasta la que te llego a opacar No sé, no sé, no sé 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 La vida yo gozo como gozo como gusta, yo no tengo las culpas que solitas se que gustan Yo no traigo puta pero si quieres verlo, si quieres te doy y en el culo te la entierro Así soy de culero, mamá como becerro, pero muy amigos si ahora quieren tirar dedo Yo no me ando como juego, las cosas son a quiles, hay tantas mamadas ya mi verga la imprimiste Yo no sé que es pedo, solo te desprimiste, yo no tengo las culpas que tu música ya viste Te voy a contar un cuento mi amigo, el muro que viaja, que viaja, que viaja sin destino A tus enemigos, que saca el cuchillo, los hace cuadritos pa' poder jugar otro truquillo Te voy a contar un cuento mi amigo, el muro que viaja, que viaja, que viaja sin destino A tus enemigos, que saca el cuchillo, los hace cuadritos pa' poder jugar otro truquillo Te voy a contar un cuento mi amigo, el muro que viaja, que viaja, que viaja sin destino Te voy a contar un cuento mi amigo, el muro que viaja, que viaja, que viaja, que viaja, que viaja, que viaja, que viaja Yo, yo